esto esto no puede ser posible con un kilo de arroz cueste 75 bolívares y caminando todos los abastos todo por ahí eso no puede ser esto tiene que reventar un día de estos porque no podemos seguir así hay niños ya no yo estoy vieja pero tengo nietos pequeñitos y no tienen leche con que se alimenta un niño como crece un niño así no puede crecer sano señorita lo que yo digo es la realidad aquí estamos como estamos porque todo el mundo se calla y nadie habla por miedo yo tengo hijos yo no sé si esto después me van a buscar el gobierno y me les pueden hacer una maldad a mis hijos y yo viví desde que tenía siete años de pérez jiménez y nunca habíamos estado así nunca nunca por esto todo tiene que reventar y la gente tiene que tomar conciencia porque ya no es de ni de política ni nada sino conciencia de que somos venezolanos estamos perdiendo la patria este señor no ha podido entrar a la casona y está pidiendo el exequivo por favor vivo play realmente te conecta